Es un referente para todo lo que es el Atletic. Empezó temprano a jugar en el Atletic con 18 años y terminó con su vida deportiva en el Atletic. Pudiendo haber ido a cualquier gran club, él siempre ha querido estar en el Atletic, ha luchado por el Atletic y ha sido, francamente, un jugador excepcional. Ha sido muy elegante y muy competitivo, pero a la vez tenía algo que Carmelo Bernalda lo definió muy bien en su día. Venían a verle jugar desde Madrid a Bilbao, era como un Mozart del fútbol, y disfrutaban viéndole solo jugar. Bueno, sin duda el Atletic ha podido presumir de, jugando en los sistemas antiguos, anteriores a esto, de tener unos extremos específicos de la talla de un nivel de Piru Gainza, de Stanisargote, Chechu estaba en esa línea. O sea, que después de Piru empezó Chechu y, bueno, era fantástico. Vamos, anécdotas tenemos muchas, pero hay una que, no sé si es un momento para contarla, cuando se quedó en Londres, tirado después de un viaje que hicimos a Estados Unidos, y, bueno, íbamos de Chicago a Londres, llegamos a Londres y, bueno, pues, bueno, allí teníamos que esperar para coger el vuelo a Bilbao de vuelta y, entonces, bueno, pues, entramos al avión y el avión cogió vuelo, veníamos a Bilbao, resulta que faltaba Chechu. En ese momento, por lo visto, tuvo un apretón, contaba en el aeropuerto de Londres y se quedó allí. Entonces, bueno, pues esa es una anécdota. Nosotros nos dimos cuenta de que no estaba ya estando en el avión, o sea que, digamos que el delegado del equipo en esa etapa no estuvo muy atento en ese sentido.